Aquí, llegamos al punto más alto de la carretera. Este es el paso de Kambala, 4.794 metros de altura. Te quedas sin aliento para llegar hasta aquí. Se supone que el Everest se ve desde aquí arriba, pero las nubes no nos permiten ver la montaña hoy. Una vista alucinante de todas maneras, con jacks y todo. De vuelta a la carretera después de descender el paso de Kambala, llegamos a uno de los lugares más sagrados de Tíbet, el lago Yamdrogzó. Muchos viajeros paran en este lugar para relajarse en la orilla o en la calle.